La asociación se funda en mayo de 1982 por un grupo de industriales mexicanos dentro de este sector que toman la iniciativa de formar un grupo de empresarios que tenga representatividad ante autoridades, que pueda detonar sinergias y que además pueda mostrar la importancia de este sector para con todas las industrias usuarias. ¿Qué es la asociación de los industriales? Si bien en sus inicios la asociación agrupaba principalmente a fabricantes de envases, algunos fabricantes de materias primas, actualmente la asociación mexicana de envase y embalaje agrupa a empresas desde fabricantes de materias primas para elaborar envases, agrupa a proveedores de insumos como tintas, etiquetas, evidentemente a fabricantes de envases y también agrupa a usuarios de envases. Por eso mencionaba hace un momento que nosotros buscamos integrar a toda la cadena de valor de un producto envasado. Bueno, sin duda la industria de envase y embalaje representa un sector muy importante dentro de la economía nacional, en el entorno global. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de mejores envases, de mejores embalajes, pues se busca en primer lugar cuidar al consumidor, pero también desarrollar a la sociedad desde el punto de vista económico. ¿En qué sentido? Bueno, pues nosotros dentro de la industria de envase y embalaje hemos visto que esta tiene crecimientos sostenidos y va muy de la mano con lo que sucede con la economía, principalmente la economía mexicana, ¿verdad? En 1982 hablábamos de un entorno complejo en cuanto a la situación económica, surge la AME, por ejemplo, otra fecha de referencia, el año de 2008, en el que también hay una crisis muy severa a nivel global. Y bueno, a lo largo de estos acontecimientos, pues la industria de envase y embalaje, sí, se ve impactada. A raíz de lo que es el año de 2010 a 2017, son 7, 8 años de crecimiento sostenido. Un crecimiento promedio anual de 5%. Y durante los últimos cuatro años, la industria de envase y embalaje ha crecido en su producción, pues prácticamente el doble de lo que ha crecido la economía mexicana. Es decir, que en el año 2016, en la industria de envase y embalaje, crece alrededor del 4.6%. La economía creció en 2.1%. Hablamos que en el 2016 se elaboraron un total de 11.3 millones de toneladas de envases. Estamos hablando de una industria que aporta el 1.7% al PIB nacional. O sea, tiene una representación importante dentro del Producto Interno Bruto. Asimismo, es una industria que tiene un valor de mercado de alrededor de 14 mil millones de dólares. Y que además da empleo a 73 mil personas de manera directa y 280 mil de manera indirecta. Entonces, la importancia de este sector, sin duda, es muy relevante para la economía mexicana. Este crecimiento se debe a que esta industria tiende a sectores muy importantes como lo es el de alimentos y bebidas, como lo es el de productos cosméticos, farmacéuticos, productos de cuidado del hogar y algunas otras industrias que también están creciendo de manera importante. Y por ejemplo, una de ellas es la industria automotriz, la industria de autopartes, ¿verdad? En donde cada vez hay una mayor exigencia de utilizar envases y embalajes óptimos. Sin duda, una de las necesidades en las cuales se está trabajando, pues tiene que ver precisamente con el impacto ambiental. Y ahora, precisamente como lo mencionábamos hace un momento, con estar inmersos en este tema de sustentabilidad. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, pues una tendencia que nosotros vemos que empieza a tener mucha fuerza es el análisis del ciclo de vida de los productos, para poder medir cuál es realmente su impacto ambiental. Otra tendencia muy importante es que la industria sea un elemento de comunicación para el consumidor. ¿Por qué? Porque muchas veces el consumidor o no está bien informado o está mal informado con relación a lo que son los envases y embalajes. Entonces, ¿qué es lo que se están haciendo? Campañas informativas que tienen que ver con el uso de los envases, pero también con el manejo post-consumo de los envases. El envase y embalaje juegan un papel importantísimo. Se vuelven un elemento estratégico. Y bueno, pues sin duda el envase y el embalaje actualmente también juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque hablamos de desarrollos, por ejemplo, en materiales. Hablamos de aplicación de nanotecnología. Bueno, aquí los retos del sector es buscar la eficiencia. ¿Verdad? Eficiencia en materiales, eficiencia tecnológica, eficiencia en la distribución. O sea, todos estos elementos que tienen que ver con la eficiencia del sector de envase y embalaje, pues van de la mano. Van precisamente enfocadas a la manera en la cual la cadena de valor está más comunicada. ¿Sí? Se busca una mayor y mejor comunicación. Es decir, desde el eslabón de esta cadena que va, por ejemplo, considerando fabricante de materia prima, hasta el consumidor final.